¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, vacías! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vamos, rápido! ¡Vuelve, vuelve! ¡Voy, háblase! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¿Quién va a picar la bola? Estamos completas. Bien, Ali, bien, Ali. No, no, denle continuidad, denle continuidad de carrera. ¡Siga! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no reciba! 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 ¡Siga! ¡Que no reciba! ¡Que no reciba! Para ambos lados igual, para ambos lados igual. ¡De atrás, comera! ¡Fuerte, paula! ¡Fuerte, paula! ¡Fuerte, paula! ¡Ataca! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aplausos! женщina, square! ¡Aquí hay! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Llevamos 19. ¡Dale, chicas! ¡Dale! Seguida, 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 seguida. ¡Vamos, vamos! ¡Segura! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! Gracias. 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 ¡Oh, la cara! ¡El 3-9, Adriana! ¡Vaya Adri! ¡Vaya Adri! ¡Vaya Adriana! ¡Activa, se activa, se activa! ¡Vaya Adriana! ¡Choque, choque, choque! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Hemos perdido tres ataques en fase, ya. Vamos a ir lanzando los ataques. Siga. 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 La pilota donde temina, la pilota donde temina. Gracias. 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 Gracias.